Navarro, Navarra, no te dejes engañar por aquellos que achacan a la construcción del tren de alta velocidad, que nuestro sistema de cuidados esté en la UCI y quienes cuidan descuidados. Etorzaitez, disfunzio públicoaren desfile zoragarrira. Bertan, gure zaintza langileek, izugarrizko indar erakustalia egingo dute, zaintzak inoiz baino sasoiobean daudela erakusteko. El próximo 20 de enero, nuestras trabajadoras de cuidados exhibiran musculo por las calles de Pamplona para finalizar en la plaza consistorial, donde una servidora, Mariachi Fite, os dará a conocer la nueva iniciativa gubernamental de futuro, la iniciativa CAF. Navar, erritarrok, etortzaitezte, ezin duzue galdu. Un gobierno en el camino me enseñó que mi destino era robar y endeudar, robar y endeudar, después dijo el ingeniero que si hay que llegar primero a toda velocidad.